Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video en el cual como dice en el titulo de la miniatura Vamos a hablar acerca de lo que vendría siendo mismamente los nuevos dinosaurios de Fortnite Y es que como sabemos en esta nueva actualización que todo el contenido nuevo ya lo han tenido por el canal Bueno mismamente llegaron estos nuevos personajes dentro de Fortnite Y en el día de hoy les voy a intentar mostrar todo acerca de estos mismos Primero que nada antes de que comencemos no se les olvide suscribirse Dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y recuerden también utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda para seguir creando mi contenido todos los días Una vez ya dicho lo siguiente como sabrán bueno tenemos diferentes tipos de dinosaurios dentro de Fortnite Y con estos mismos pues bueno los podemos encontrar en diferentes partes del mapa Yo me he venido aquí en Alameda Afligida Ya que la primera vez que me lo encontré más bien fue aquí en esta misma ubicación Que de hecho estamos visitando ahorita mismo Y es que según yo así como me estoy intentando acercar Creo que el personaje que está aquí enfrente Sería uno de estos mismos nuevos dinosaurios Que ya tenemos disponibles dentro de Fortnite Creo que si era uno No era un maldito pollo Como pueden estar observando ya mismamente He podido encontrar uno de estos dinosaurios nuevos La verdad es que como les digo son un poquito difíciles de encontrar Pero según yo se encontrarían dentro de todo el mapa de Fortnite Y como lo podemos ver en principio es bastante imponente Ay wey que onda No le estoy haciendo nada ya me está correteando Ok tranquilo 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 Ay ok tranquilízate amigo Quiero ver como lo puedo estar domando Como les digo pues la verdad es que no conozco mucho acerca de este mismo Así que esperemos que me deje tantito tranquilo Déjame 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 Hola What Ok Está destruyendo en principio Mis construcciones como si nada la afectaba Ey déjame tranquilo Te prometo que no te voy a hacer nada amigo Es que loco lo quiero domar Que pasa si le tiro carne Se tranquiliza Jógete la carne del pollo Bien le gustó le gustó le gustó No pero me sigue perdiendo Ay es que no sé si de un trancazo me termine matando Lo desconozco Ay no ok no me mata Pero baja 25 de vida Supongo que serían como los mismos de estos Así que voy a intentar fabricarme una de estas Y mostrarles bueno lo que había investigado yo Y es que como les digo a principio Obviamente cuando te acercas a estos mismos dinosaurios No le puedes estar haciendo nada Más que él nada más simplemente te va a estar atacando Pues porque piensa que le vas a hacer algo Yo creo Ok ya me está atacando No le estoy haciendo absolutamente nada Pero como podemos estar observando Mismamente es demasiado épico este mismo Y bueno es que si tú te creas una de estas de cazador Lo puedes estar domando Y bueno como pueden estar viendo Ya así sucesivamente lo podríamos tener dentro de nuestra colección No sé si llamarle colección porque suena como medio feo Pero bueno ya así sería parte de nuestra propiedad La verdad es que como les digo A principio es demasiado imponente Y la verdad es que a mí me da como muchas ganas de no sé Como detenerlo Y como pueden estar observando Creo que cuando ataques Él te puede ayudar a atacar O no O no Simplemente no No haría nada Bueno aquí mismamente como les digo Podemos encontrar este mismo dinosaurio Pero también podemos encontrar En diferentes partes del mapa Bueno lo único bueno de este mismo dinosaurio Es que me estaría siguiendo La verdad es que yo tenía pensado Que cuando salieran estos mismos dinosaurios Nos podríamos subir arriba de ellos Y como utilizarlos Así como las gallinas y demás Miren aquí hay otro dinosaurio La verdad es que no sé si se ataquen cuando O sea si me viene a atacar este Después de que no le estoy haciendo nada Ah ok ya no lo puedo amar Porque ya no tengo la capita Ay tranquilice Atácalos Que me matan Atácalos Oh si se está peleando Me está defendiendo No déjame 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 Oh se está defendiendo Me está defendiendo amigos Oh my god Bueno aquí ya podemos presenciar de una Como sería una pelea de estos mismos Ey pero que elimina a mi de este loco Y la verdad es que ahorita justamente Que terminé de ver la pelea Me acabo de dar cuenta Que bueno mismamente Ya no se escucharon ningún sonido De la pelea Pero bueno quiero ver si el dinosaurio Lo va a eliminar No no lo va a ir a eliminar Ven a eliminar Oh miren aquí tenemos otros Ey se están peleando No que lo matan Me lo van a matar loco No me lo mataron amigos Ven para acá Me va a atacar 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 Ey ya lo he domado Ok ya tenemos a otro Y ahora voy a domar a uno más Y ya tendríamos dos Ok bueno como pueden ver Si tu llevas a uno domado Se estaría peleando Con otro más Y más Y más Y es que mismamente Me he tenido que venir A esta ubicación Que sería feudo furtivo Para mostrarles Lo que vendrían siendo Los siguientes Velociraptors Que tendríamos Mismamente Con la llegada De esta nueva actualización Aquí mismamente Encontraríamos Otro de estos mismos Pero como les digo Un consejo bastante épico Para que no los estén atacando Intérense hacer Lo que vendría siendo Una capa del cazador Ya con esta misma No los van a estar atacando Ni los van a estar molestando Al contrario Los van a poder domar Y hacerlos De su misma propiedad Que hasta un punto Pues la verdad es Que es bastante épico Ya que te puede defender De algún otro enemigo Y es que como pueden estar observando Aquí se encontrarían Otro de estos mismos Y la verdad es que Como les digo Si tienen la capita del cazador Ni siquiera los van a estar notando Pero eso si Si se ven con otro Que no tengas tu De tu propiedad Que van a estar peleando Así como estos dos Tipejos Que iba a ir a domar Al otro Pero ya no se dejó Pero bueno La verdad es que Para este punto Yo siento que es Demasiado épico La llegada de los dinosaurios Y que Fortnite Meta algo así Pues la verdad es Que todavía es Aún más épico No sé A mi la verdad es Que me está gustando muchísimo Si me hubiera gustado Obviamente El poder meter O más bien dicho Poderme subir arriba De estos mismos No es porque Ni siquiera Me puedo subir Así como lo pueden Estar viendo ustedes Pero creo que El haber podido Subirnos Adentro de ellos La verdad es que Hubiera quedado Siento que un poquito Más épico La llegada de estos dinosaurios Pero como les digo Pues bueno La verdad es que Si no me quejo Es demasiado épico Esto mismo Pero bueno Si le disparas No te estaría atacando Mismamente También pueden ver El nuevo daño De la cadencia De la nada Escopeta Que la verdad es que Ahora es una Porquería Literalmente Pero bueno Simplemente Hasta aquí voy a dejar El video de esta ocasión Como les digo Este era un video Explicando acerca De los dinosaurios Diferentes ubicaciones Y el tema De como domarlos Para todos ustedes Ahorita más Nos encontraríamos Con un nuevo video Por el canal Con unos nuevos desafíos Y también les recuerdo Ir a ver los videos Anteriores Que son demasiado buenos Nos vemos En la próxima Adiós chicos